La matanza de San Bartolomé. En 1572 tiene lugar aquí, en París, un evento descrito en el libro El conflicto de los siglos como el más negro del negro registro del crimen. El 24 de agosto comienza la matanza del Día de San Bartolomé. Al sonar las campanas en la noche, se desató una masacre en contra de los protestantes franceses de la ciudad. Eran más que de costumbre, debido a la boda de uno de sus líderes. Por la noche, los arrastraron fuera de sus casas y los mataron a sangre fría. La masacre continuó aquí en París durante siete días. Después, se extendió a otras ciudades como Lyon, Rowan y Orleans. Algunos estiman que hasta 70.000 personas fueron asesinadas en las semanas y meses que siguieron. Dos días antes de lo ocurrido en San Bartolomé, Catalina, la madre del rey, ordena el asesinato del almirante Gaspar de Coligny, un líder hugonote. El intento de asesinato falla y ahora temen que los hugonotes emprendan un contraataque. La segunda vez, se aseguran de no fallar. Matan al almirante en su cama. Después de esto, la matanza se propaga. La carnicería continuó durante siete meses en toda Francia. Muchos de los asesinatos eran personas ilustres y honradas dentro de la sociedad. Dos o tres gobernadores rehusaron atacar las órdenes del rey. Uno de ellos, llamado Montmoren, escribió una carta que merece la pena conocer. Señor, he recibido una orden que lleva el sello de Su Majestad de ejecutar a todos los protestantes de mi provincia. Respeto demasiado su persona como para no considerar la carta una falsificación. Pero si la orden es auténtica, os respeto demasiado para obedecerla. Cuando la noticia de la masacre llega a Roma, la acogida fue jubilosa y muy poco diplomática. La alegría entre los clérigos no conocía límites. El cardenal de Lorraine recompensó al mensajero con mil coronas. El cañón de San Ángelo tronó una salva alegre y las campanas de todos los campanarios repicaron por toda la ciudad. Gregorio, acompañado por cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, encabezaba una procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorraine entonaba un Te Deum. Se acuñó una medalla para conmemorar la masacre. Y en el Vaticano podemos contemplar los tres frescos de Vasari, que describen el atentado contra el almirante, el rey en consejo planificando la masacre y la matanza misma. Los eventos de San Bartolomé crearon una identidad compartida entre luteranos, calvinistas de las iglesias reformadas y anglicanos. El catolicismo eran los otros y la violencia dirigida hacia los protestantes creó un sentimiento compartido frente a la injusticia, una solidaridad que se esparció por todo el mundo protestante a escala internacional. El día de San Bartolomé queda como una de las muchas manchas del catolicismo, donde se ven claramente los efectos de la unión entre la Iglesia y el Estado. En la Biblia, Jesús dijo que tenemos que darle al César, o al Estado, lo que es de César, y a Dios, lo que es de Dios, queriendo decir que la Iglesia y el Estado deben permanecer separados. Defendamos la libertad de aquellos que piensan como nosotros y también la de aquellos con los que discrepamos. Porque la libertad, la libertad religiosa, es algo que Dios quiere para todos. El TKC El TKC Gracias por ver el video.